Música Policía ha identificado plenamente a los reconocidos asesinos de una mujer que se encontraba embarazada, son 6 y 12 Detectives de Villa El Salvador identificaron a delincuentes que asesinaron a mujer embarazada El pasado 7 de diciembre de este año, al interior de una librería, ubicada en el sector 10, grupo 10 de Villa El Salvador Dos delincuentes abrieron fuego contra una mujer de 23 años, provocando que pierda la vida Según las investigaciones, la joven víctima, quien se encontraba embarazada, trabajaba en dicho local en donde también funcionaba un agente bancario que era el blanco de los delincuentes Tras un arduo trabajo que consistió en la visualización de las imágenes de las cámaras de seguridad Y trabajo de campo realizado por los detectives de Pinker en Villa El Salvador Se logró identificar al autor de los disparos como Diego Eduardo Salvador Sánchez de 23 alias Diego o Gordo Diego Quien ingresó aquel fatídico día en compañía de una menor de 17 años Diego Eduardo Salvador Sánchez de 22 alias Diego o Gordo Diego Registra antecedentes policiales por el delito contra la salud pública por tráfico ilícito de drogas Delito contra el patrimonio por robo agravado en asociación delictiva y delito contra la seguridad pública por peligro común En fabricación, comercialización, uso o porte de arma de fuego y municiones ¡Suscríbete al canal!